Bum, 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 yo, para sobrevivir en este juego, te hace falta honor, palabra, mucho, mucho flow, demasiado, pero sobre todo, te hace falta lealtad, desde Colorado, Graphico, Tucho GZ, Ender GZ, poniendo respeto en el área, papá, un rima a los despellejos, que putas se han creído estos pendejos, ladrando que son maleantes y se le notan desde lejos, los basura, que siempre traen vacía la cintura, por más que usted lo intente, nunca llegan a mi altura, pelagato, sus rimas para mi son garabatos, las mías si fueran balas, me arrestaran por asesinato, ya déjense de tanta estupidece, raperitos como ustedes, terminan nadando entre los peces, sigo, le brota por los poros, lo discócrita impulsivo, con amigos como ustedes, no hacen falta enemigos, masacrando a estos cantantes, mamá verga comediantes, controlando aquí está el graphic, brillando entre los gigantes, que van a ceder, van a correr, estos tipos tienen que retroceder, no hay lealtad, no hay honor, esto en estos tiempos ya se acabó, yo le doy fuerte, como la piedra al mango verde, lo que mi mano agarra rapidito se le pierde, porque estoy presente, nunca ausente, como un demente, y como Che Guevara le hago guerra al presidente, aceptando clientes, agárrense que bajo dientes, dicen que tu alba un mata, pero sé que mientes, derecho al pecho, si tienes hambre o en provecho, yo sigo recto con lo mío, no hay quien pare esto, con lírica dura, madura que dura, con la que rompo texturas, mandando besos, mierda a la basura, porque no hay competencia, yo no lo sé, solo sé que es raperito que yo engendré, el día que yo salí, yo se los advertí, ya se los dije una vez, ustedes no pueden con el G, estoy caliente, como el fuego en la cocina, y es mi liriqueo, el que me patrocina. ¿Qué van a hacer? ¿Van a correr? Estos tipos tienen que retroceder, no hay latada, no hay honor, esto en estos tiempos ya se acabó. Hay muchas maras que piensan que andan en otros niveles, pero ellos andan viendo estrellitas, porque todavía no conocen la luna, yo no soy mango bajito, maje, yo no tengo adversario, en esto un sicario, siempre bien parado, loco, defendiendo el barrio, tu tiempo ya pasó, tu flow y tu estilo, maje, ha sido un fracaso, payaso, así que shut the fuck up, llego en el gel que lo masacra, te la pongo en el pecho y placa, placa, lo de más caro, estos tipos yo les quemo su changarro, llevan más de 12 años, todavía no han pegado, no han sonado, como debe ser, y la lista de sus maipes de amigos es de 20 a 36, ¿y qué pasó? Quisieron meter cambio, sin pisar el clutch, oh no, diablo bro, yo no es que sea malo, pero insectos como ustedes, yo lo fumigo a diario, sigo bien callado, súper enfocado, grabando en el estudio, dejando todo laqueado, aquí concluyo, que cuando salga mi cirilla, le dicen todos sus paraguas, porque se tendrá un diluvio. Que van a hacer, van a correr, estos tipos tienen que retroceder, no hay lealtad, no hay honor, eso en estos tiempos ya se acabó. Que van a hacer, van a correr, estos tipos tienen que retroceder, no pueden.